Buenas de nuevo, soy David Arcedo García y este es el segundo vídeo que grabo para el concurso de One Air y Avion Review. Como bien os dije, he volado alguna que otra vez en ultraligero y bueno, una imagen vale más que mil palabras. Quiero que seáis testigos de lo que ya os decía. Mi amor por volar despertó hace mucho, pero no fue hasta el 2015 cuando pude despegar de verdad. Tuvo más claro que eso era a lo que me quería dedicar y quería sentir esa sensación de libertad y esa felicidad tan inmensa cada día. Por motivos obvios, no pude entrar en ninguna escuela de vuelo y fue cuando decidí que estudiar ingeniería aeroespacial me podría hacer cargo más a las aeronaves y poder ahogar mis penas de alguna forma. Pero no es suficiente, pocas cosas me han sentado infeliz como volar. Finalmente pude firmar mi primera hora como alumno piloto de ultraligero a principios de este año, pero avanzo a pasos bastante pequeños y desde entonces no he vuelto a volar ni creo que lo haga hasta dentro de un tiempo. Aun entendiendo como actúan las fuerzas aerodinámicas y como funciona cada parte del avión, me parece pura magia cada vez que estoy en el aire y es por ello que sé que nació para esto. Un saludo.